Se presentó a la comisaría de Teyana Cancha, la señorita de 20 años, a denunciar una presunta violación cometida por un efectivo de la Policía Nacional que elabora en esta unidad, el nombre de apellido Solís Maurate. Narra de que el día de ayer, en compañía de otra amiga, fueron al cuarto de un tal cruz y en el lugar han estado pasando la noche y en horas de la madrugada, a la hora que se ha despertado, han sido agredidas y violentadas por el efectivo mencionado. ¿Estabas acompañándonos en este cuarto también? Lo que indica que había otra persona, ese es un femenino y ese individuo apellidado de nombre cruz. ¿Es también este efectivo policial? Estamos en investigación, todavía estamos por determinar si pertenece a la institución. ¿Estamos debiendo? Al parecer sí, al parecer sí. ¿Conocían este efectivo policial las perillas? Están en investigación, ahorita están en un proceso que ya está a cargo del representante del Ministerio Público. El efectivo trabaja aquí en la UCE, dentro de la región policial. ¿Están aquí trabajando? El efectivo está de disposición, está de disposición ya del representante del Ministerio Público para que lo determine, pues seguro en estas horas determinará la situación. Gracias. 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 Gracias.